cocinamos en las delicias de maite risotto alcaba con pieiras los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos como siempre por las verduras vamos a pelar la lavarla y picarla a mí me gusta más ponerle en el risotto cebolla fresca como estáis viendo que cebolla normal pero si no tenéis en ese momento o ponerle cebolla normal como veis la estamos picando a cuadraditos las charlotas esa cebollita que son pequeñitas también le irían muy bien ahora le toca el turno al tomate lo cortamos en cuartos y ahora le toca el turno al tomate lo cortamos en cuartos y lo vamos a rayar con un rallador si no tenéis rallador podéis coger pelarlo ponerlo en el vaso de la batidora y batirlo muy bien el tomate tiene que estar bastante rojito porque esto es lo que le va a dar color a nuestro risotto ponemos a hervir nuestro caldo de pescado una vez que haya hervido lo mantenemos caliente porque nos va a hacer falta de caldo de pescado para después el caldo puede ser casero o comprado en el vaso de la batidora vamos a poner un poquito de caldo de pescado con el coral de las vieiras y vamos a batirlo muy bien ya verá qué color más bonito y el sabor que le va a dar es extraordinario en una sartén ponemos una cucharada de mantequilla dejamos que se funda y y y y y y y y y Cuando se haya fundido nuestra mantequilla, añadimos la cebolla fresca que hemos picado. Mezclamos con la mantequilla y dejamos que vaya cogiendo color. Me encanta el olor que tengo ahora mismo en la cocina. Esta mezcla de la mantequilla con la cebolla fresca es impresionante. Cuando tengamos la cebolla que hayan cogido color y esté casi hecha, añadimos el tomate rallado. O si no tenéis rallador, como ya os he dicho antes, batido con la batidora. Y le damos unas vueltas y dejamos que se terminen de hacer las dos cosas. Cuando hayamos terminado de hacer el refrito de tomate, añadimos nuestro arroz. Y añadimos los dos vasos de cava. Luego mezclamos muy bien para que el arroz coja todo el sabor del sofrito de tomate, del cava. Y el cava se quede sin alcohol. Evapore todo su alcohol. A continuación añadimos lo que hemos batido antes, el caldo con el coral. Esto le va a dar un sabor buenísimo a nuestro arroz. Por supuesto, volvemos a mezclar. Esto es lo más importante de un risotto. Seguir mezclando y mezclando y mezclando. Ahora, lo que tenemos que hacer es, cada vez que se evapore el caldo y veamos que el arroz no está hecho, vamos añadiendo un cacito del caldo que tenemos antes en la olla que hemos hervido. Y lo mantenemos caliente. Pues añadimos un cazo de caldo. Y mezclamos. Seguimos moviendo y moviendo. Vamos a repetir esto hasta que el arroz esté hecho. Añadimos otro cazo y seguimos mezclando. Así hasta que se vuelva a evaporar el caldo. Y aún no está hecho. Pues volvemos a añadir otro cazo más de caldo. Y seguimos mezclando. Seguimos moviendo hasta que nuestro arroz esté hecho. En el último cazo que añadimos, probamos de sal y le ponemos pimienta recién molida. Volvemos a mezclar y terminamos de hacer el arroz. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Dejamos que se caliente bien el aceite. Porque el aceite tiene que estar bien caliente. Y añadimos nuestras vieiras. Estas se hacen en un momento. Vuelta y vuelta. No hace falta hacerla mucha. Porque si se secan, no están ricas. Una vez que las tengamos todas en la sartén, le ponemos un poquito de sal. Y también le ponemos un poquito de pimienta recién molida, muchísimo mejor. Le damos la vuelta y ya tenemos hechas nuestras vieiras. Vamos a reservarlas. Lo único que queda es emplatar nuestro riquísimo risotto, ponerle encima nuestras vieiras y espolvorear con nuestro cebollino picado. Esto le va a dar sabor y color. Espero que os haya gustado muchísimo. ¡Felices fiestas! Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de las delicias de Maite. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Música 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 Gracias por ver el video